Una mujer de 35 años de edad fue asesinada por su expareja. El sujeto con el que mantuvo una relación de nueve meses llegó a la vivienda a discutir con la víctima y posteriormente la cuchilló frente a sus hijos. Geraldine Domínguez con los detalles. Una mujer identificada como Reina Torres Altamirano de 35 años fue asesinada de varias puñaladas por su expareja Santos Valentín Díaz. El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima ubicada en el reparto Daniel Ortega en el departamento de Chinandega la noche de este domingo, donde el femicida llegó según familiares y en un ataque de celos reclamó a la mujer hiriéndola en el cuello por lo que murió desangrada. Una de las tías de Reina indicó que tenía nueve meses de relación con el asesino que anteriormente fue su padrastro. Bueno, cuando yo llegué estaban los oficiales, estaban una patrulla, estaban esperando medicina forense para poder entrar a la casa y poder ver qué era lo que había pasado. ¿Quién es este sujeto que le quita la vida a su sobrino? Padrastro de ella, que a la vez era pareja con ella de hace unos meses. ¿Qué conocían ustedes de esta persona? Los funerales de Reina se realizaron la tarde de este lunes en el lugar de donde era originaria. En Acción 10, Geraldine Domínguez.